El estudiante enojado destruye el auto de su director y amenaza con realizar un tiroteo masivo Un estudiante descontento luego de ser reprendido por una camiseta ha sido detenido después de disparar contra el coche del director de la escuela en la mañana del jueves Testigos del tiroteo dicen que el joven se detuvo en el estacionamiento de la escuela secundaria Wagner en San Antonio, Texas alrededor de las 9 y 30 de la mañana Entonces, se bajó de su coche y comenzó a golpear el coche del director con un bate de béisbol antes de sacar un arma y disparar varias veces Un par de horas después del tiroteo, el estudiante llamó a la policía y amenazó con disparar a la escuela mas tarde ese día Su amenaza hizo que las autoridades rodearan el lugar De acuerdo con una estación local de noticias, el sospechoso fue encontrado mas tarde en un barrio cercano y puesto bajo custodia